al señor Marcelo Ortiz. Marce, adelante. Gracias, Gonzalo. Estamos en el sur de la ciudad, más precisamente en Martín de Alba, 108, aquí a metros de la ex oleaginosa, donde está llevándose desde hace ya bastante tiempo una acción solidaria con la copa de leche y merendero Los Tatas. Y estamos con Cintia Oviedo. Cintia tiene tan solo 20 años y es uno de los grandes motores de este centro que ya viene entregando 111 viandas y que viene creciendo ostensiblemente y satisfaciendo las demandas sociales de un amplio sector del sur de la ciudad. Bueno, Cintia, gracias por la deferencia, por recibirnos aquí. ¿Cómo se encuentran desde el inicio hasta hoy? Ha crecido la ayuda solidaria y la demanda también, ¿no? Sí, mira, empezamos con 4 niños al principio. Ahora tenemos aproximadamente 70 chicos que vienen a la copa de leche y estamos entregando 111 viandas. De esos 111 son 70 chicos. Y bueno, empezó con una respuesta hacia la necesidad de abrir una copa de leche y compartir con los chicos. ¿Cuándo la abriste? La abrí los primeros días de febrero y bueno, hasta el día de hoy la sigo sosteniendo miércoles, jueves y viernes. Y tengo el comedor sábado y domingo al mediodía. Damos la comida a 111 personas diariamente. Compañeros, tiene la posibilidad de dialogar con Cintia. Cintia, ¿cómo estás? Buen día, Gonzalo. Te saluda. Gracias por recibirnos. Sí, hola Gonzalo. ¿Cómo andás? Bien. Bueno, ¿por qué decidiste abrirla? Y mira, decidí abrirla porque yo desde chica fui a muchos merenderos, a muchos comedores y bueno, quería devolver un poco de ayuda que me había dado Río Cuarto a mí. O sea, por una historia personal tuya. Sí, además que veía también que había mucha necesidad y quería hacer algo para poder ayudar a tantos niños que estaban pasando necesidad. Ya, por lo menos con una taza de leche, una taza de té, con alguna factura, una torta frita, algo para poder merendar y compartir con ellos. ¿Y cómo haces frente al costo de brindar todo esto? ¿Cómo te las arreglas, digamos? Qué pregunta. Y mira, gracias a Dios, es todo gracias a la gente que, bueno, Río Cuarto es muy solidario y me ha estado ayudando y me ha estado haciendo posible eso. Recibo donaciones de la gente nomás. La municipalidad ahora me empezó a ayudar pero estoy esperando noticias, estoy haciendo hincapié en eso. Ya presenté toda la documentación en la municipalidad, todo, estoy esperando más noticias y bueno, momentáneamente estoy tirando gracias a la gente. Porque arrancaste con cuatro, contabas recién cuatro chicos y hoy estás entregando 111 viandas. Sí, 111 viandas estoy entregando. Y entrega 111 porque es tu capacidad, porque en realidad hay más demanda que esa 111. Y mira, la semana pasada eran aproximadamente 66, 64 viandas y ahora son 111. En una semana se me duplicó y voy a entregar hasta eso porque no tengo más capacidad pero tengo gente que quiere venir más, pero no tengo para dar más. Tengo hasta eso. Cintia, buen día. Javier te saluda. Te quiero preguntar, ¿trabajás con alguien que te ayuda? Bueno, ¿cómo es un poco el equipo de trabajo de la copa? Y mira, yo trabajo mucho con mi mamá y con las mamás de la copita que son las que me vienen a ayudar a hacer la comida o a hacer la merienda o a organizar la salida de los chicos que vamos a la placita o algo. Me ha ayudado mucho la gente, me ha ayudado mucho roperito de Juan Cruz, de José Sánchez, me ha ayudado también un grupo que se llama Barrio de Pie que me ayudó con los insumos para poder arrancar y a veces me viene a traer leche y esas cosas. Y bueno, y con la gente. Son las ayudas que recibo. Cintia Fernanda te saluda. Buen día. Hola, ¿cómo andas Fernanda? Bien, muy bien. Te quería preguntar si los chicos que van ahí también están escolarizados, van al jardín, van a la escuela. Sí, sí, sí. Bien. Sí, tengo chicos en edad escolar, desde primario, jardín, chicos que van al secundario, tengo bebés, tengo de todas las edades en ese sentido. Y hoy, ¿qué es lo que más necesitas? Más gente que te vaya a ayudar, dinero para comprar cosas, insumos que te los lleven directamente. No, yo dinero no quiero. Yo lo que yo necesito es la solidaridad de la gente en insumos. Necesitamos una olla, tenemos una olla prestada, mechero, porque si tenemos una olla más grande no nos va a entrar en la cocina y se nos va a romper la única cocina que tenemos. Una garrafa, esas cosas. Y bueno, mercadería, carne, eso sí, eso sí necesitamos. Y ahora el sábado 31 de agosto hacemos el Día del Niño acá en la copita con los chicos del comedor. Y bueno, estamos organizando todo. Todavía no tenemos nada. ¿Qué van a hacer? ¿Qué quieren hacer? Nosotros queríamos organizar un festejo para festejar el Día del Niño. Y bueno, alquilar algún pelotero, darle algunas golosinas, si es posible juguete, sino bueno, lo que sea. Hicimos el otra vez, vinieron unas de las mamás que sabían peluquería, cambiaron un corte por un juguete, pero bueno, y no nos fue tan bien, pero bueno. Y así la vamos tironeando. ¿Qué día va a ser eso? El sábado 31 de agosto. Bien. ¿Y todo se puede acercar allí? ¿Todo lo que quieran donar para ese evento o para el comedor lo pueden acercar allí? Exactamente, todos se pueden dirigir acá a la calle Martín de Alba, el 108. Nosotros estamos todo el día acá, porque damos, y los días que no tenemos copita, damos apoyo escolar a los chicos, porque necesitan concentración y cuando están todos no se puede. Claro. Así que... Los ayudan a hacer los deberes. O si no... Exactamente, sí. Y o si no, al celular mío vamos a buscar, porque alguna gente para ahí se les complica, o pueden venir y entregarlo a ustedes mismos, como quieran eso. O vía Facebook, también tenemos un Facebook de la copita. Perfecto. Bueno, ahí están las vías de comunicación. ¿Querés darnos el número de celular? Sí, 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 te lo paso. 358-155-001-529. Perfecto. Y en el Facebook aparecemos como copa de leche y comedor los tatas. Perfecto. Ahí pueden ver cómo trabajamos nosotros. Por ejemplo, toda ayuda es todo viralizada para que la gente vea, se motive y también que sea transparente. Y bueno, yo tengo todas las fotocopias de los documentos de los chicos, de la gente que viene a retirar la vianda. Me gusta que todo sea transparente para que la gente vea que lo que se da, porque a veces hace con mucho sacrificio lo que uno dona, que va a buenas manos. Bueno, Cintia, gracias por estos minutos y felicitaciones por el trabajo. Bueno, muchísimas gracias y gracias a ustedes por el espacio. Bueno, a Marcelo, a todos ustedes, gran trabajo el que están haciendo. Y le agradezco por estar acá presente, haciendo viralizar esto para que la gente nos pueda ayudar. Y bueno, felicidades por el trabajo que hacen ustedes. Bueno, gracias. Gracias, Marce. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Gonzalo. Hasta el próximo contacto. Hasta la próxima.